Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Para llegar a Ala de Cristal vamos a usar varias cosas. Primero desde el punto de ruta iremos a esta zona, saltaremos con un champiñón y planearemos o saltaremos con las pets. Desde campamento es mucho más fácil llegar porque solo tienes que seguir el camino hasta esta zona de aquí, que es donde está el saltador. Cogemos el champiñón, el siguiente, que alto. Vale, ya hemos llegado a la zona que queremos. Quería coger un poco de altura porque hay que subir y subir y subir. Es que mal se me da esta montura, por favor. No sé si cogerla... no sé si me llega... No, aquí se queda corto. No. Bueno, nos ponemos aquí. ¡Oh, coño! ¡Ay, grifo! Al final voy a tener que poner las pets en los números. Porque esto de ir buscándolas... Bien, llegada a esta zona así que podemos cambiar y coger el... El conejo. Hola, cabra. Arriba. Arriba. Ahora. Bueno, más o menos por esta zona tendremos que esperar a la nave porque, como veis, pues no hay nave por ningún lado. Y es que hace un recorrido por todo el mapa. Y al cabo de unos 15 minutos o así, quizás menos, acaba pasando por aquí. ¿Cómo sabemos cuánto puede tardar? Bueno, podemos abrir el mapa y lo seguimos porque, veis, se le... Tiene un icono que se va moviendo. Y básicamente, mira dónde está y dónde estamos nosotros. Así que echar cuentas. Bueno, le esperamos. Bueno, este es el recorrido que hace hasta Ala de Cristal. ¡Ay, míralo! Ahí está. ¡Que ese me escapa! Es que hemos estado esperando un ratito. Abajo. Pues nada, una vez que hemos llegado aquí... Os podéis quedar un rato dando un paseo en el Zeppelin. Y vamos a hablar con él. Y ya está, ya lo tenemos. Así de sencillo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!